¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy salió una nueva misión, bastante raro, que no me esperaba yo una misión hoy. Y es una información comprometida en puestos remotos de la OI en cero construcción. Vamos a ir a una de estas partes y vamos a ver qué nos acontece en esta misión. Así que no perdamos más tiempo y vamos dentro de una partida. Bueno, ya dentro de una partida lo que vamos a hacer es ir a alguno de los puestos de la OI. Yo en este caso vine a los que se encuentran aquí en el desierto y vamos a ver qué nos van a hablar por aquí. Vamos a buscar exactamente la zona donde nos están hablando. Es decir que es por aquí. Ah, es aquí. Bien. Simplemente interactuamos y ya. Solo tenemos que ir a esa zona y ya. Listo. Y esta es la misión. Bueno, para los que quieran ver exactamente la ubicación en la que fui, es aquí. Aquí exactamente es donde estaba yo. Bueno, eso tendremos nuestro desafío completado y 30.000 de XP de free. Literalmente empiezas una partida, vas a un objetivo, lo recoges y listo. Un desafío terminado. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba y me pueden ayudar mucho utilizando el código SACPV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.